Domingo 28 de abril en vivo, choque occidental en Aguachapán. Once Deportivo hará respetar su casa, ganando a los tigres de Club Deportivo FAS que llegan confiados en sacar un gran resultado en su visita. En vivo, Once Deportivo vs FAS. Domingo 28 de abril, 2.30 de la tarde por Canal 4. Gratis en alta definición por TCS Go y por suscripción para El Mundo.